Y hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy Y es sobre la disputa entre Motorola y Microsoft, ¿no? Bueno, en el día de hoy parece que la gente de Microsoft se reunió con la gente de Motorola Para llegar a un acuerdo, ¿no? Pero Microsoft dijo que no, al final no llegaron a ningún acuerdo Tanto Microsoft como Motorola, debido a que Motorola Sigue diciendo que tienen que pagarles, sí o sí, por las patentes que fueron prácticamente robadas Según Motorola, de parte de Microsoft Y también el juez David Shaw también está a favor de Motorola Y también desea que se bane la Xbox 360, ¿no? En los Estados Unidos Bueno, mucha gente dijo, sí, ya muchas empresas están apoyando a Microsoft Que ni cagando van a banear la Xbox debido a que es plata y demás Bueno, señores, lamento decirles que parece que Microsoft, bueno, la Xbox 360 va a ser baneada de los Estados Unidos Aún quedan unos 60 días según el artículo para saber qué pasa, ¿no? En la cual el presidente Obama va a decidir si la Xbox 360 va a ser baneada o no Así que vamos a ver qué pasa 60 días a partir de ahora Veremos lo que pasa si la Xbox 360 es baneada Ya que no llegaron a ningún acuerdo la gente de Microsoft y Motorola Y parece que el baneo va a ser efectivo, señores Esto me llegó el día de hoy Así que me despido Fitdux activa Like favoritos Comenta Y nos vemos hasta la próxima Los mantendré informados con esto que pasa en Estados Unidos y la Xbox 360 Un saludo Chau